Bueno a todos, hoy en día vamos a hablar de una de las letras, o de dos de las letras más bien, del acrónimo LGBTI+. Obviamente se dice LGBTI+, porque pues hay muchas letras por incluir, muchos géneros, muchas interpretaciones de sexualidad y obviamente dos de esas son el transgenerismo y el intersexualismo. Estas dos son muy importantes porque en años recientes se han visto un poco más expuestos a la luz pública básicamente, a pesar de obviamente haber existido desde el comienzo de la humanidad. Es muy interesante ver un documental reciente que hay en Netflix que se llama Disclosure, en el que aparecen varias personas transexuales hablando de cómo se les ha retratado a través de los años en televisión, cine, documentales, reality shows, bueno, de todo. Y podríamos pensar que su historia en los medios comenzó hace muy poco, pero la verdad es que comenzó hace muchos años, es decir, casi cuando comenzó el cine como tal. D.W. Griffith, que fue uno de los primeros cineastas en hacer largomotrajes, una persona bastante extremista, apoyaba al Ku Klux Klan, hizo una película en la que hay un personaje que parece ser intersexual o transgénero y desde ese momento pues han estado siempre en nuestra cultura, a pesar de que nosotros pensemos que nunca hemos conocido una persona transgénero o intersexual o a pesar de que creamos que es algo nuevo y novedoso. Lo primero es explicar qué son estas dos cosas, una persona transgénero en primer lugar es una persona que nace con rasgos predominantes, sean femeninos o masculinos, pero a través de los años, a veces se puede tomar poco tiempo, a veces mucho tiempo, depende un poco de la persona, se den cuenta de que se sienten más como el sexo opuesto. Pasa esto que dicen que nacen en el cuerpo equivocado, aunque no sé si eso es ahora correcto, si todas las personas lo identifican así, pero bueno, el caso es que desean ser del sexo opuesto, algunos llegan hasta hacerse operaciones de cambio de sexo pues para lograr su cometido y cuando ya han hecho esa operación o cuando ya viven como el sexo opuesto, se dan cuenta de que viven mucho mejor y más felices de lo que vivían antes. Entonces es algo bastante importante para las personas transgénero, obviamente. Las personas intersexuales nacen con rasgos físicos sexuales de ambos sexos, es decir, que pueden tener un micropene y una vagina, o tener una vagina no funcional y un pene, puede presentarse de varias maneras y es algo que de pronto muchos conozcan porque en biología el transgenerismo y el intersexualismo están bastante expandidos. De pronto conozcan más animales intersexuales por el nombre de hermafroditas, como los caracoles, por ejemplo, que pueden tener rasgos de ambos géneros, básicamente, para expandirse un poco más en sus ecosistemas. Y hay también animales transgéneros que pasan a ser de otro sexo cuando como una falta de balance en el ecosistema. Entonces cuando se necesitan más hembras, pues se convierten en hembras, se necesitan más machos, más machos, en fin. Depende un poco de eso, es un poco más complejo, pero en general eso es lo que ocurre. Y hoy en día, lastimosamente, estos dos grupos han recibido bastante publicidad, la verdad casi siempre por hechos violentos, en los que muchas de estas personas mueren, son asesinadas, porque las personas, otras personas de la sociedad, la mayoría heterosexuales, pero también homosexuales, los rechazan y llegan al punto de asesinarlos porque creen que son básicamente monstruos. Esto es algo que sale en el documental Disclosure y es como la cultura los pintó a través de los años, sobre todo en los 60, 70, 80, como monstruos horribles que son una cosa y la otra. No se sabe que son un poco y son engendros, básicamente, que hay que detestar y hay que odiar. Entonces, obviamente, esto no ha ayudado para nada a la causa transexual. Y a pesar de que estuvieron desde el comienzo, la fundación, podríamos decir, del reclamo por los derechos LGBTI, pues estas personas no han sido incluidas completamente en esos derechos. Entonces, es bastante raro que hoy en día las personas homosexuales que salen, bisexuales también, que salen a marchar, que salen a celebrar, que tienen ya o a pedir, si en sus países no hay matrimonio entre las personas del mismo sexo, ellos muy felices por su lado, pero se les olvidan los derechos de las personas transexuales. Como no les dan mucho trabajo, es difícil conseguir vivienda, en fin, todo esto, son sometidos a situaciones sociales bastante fuertes, como el hecho de vivir de la prostitución, por ejemplo, en muchos lugares del mundo. Entonces, es algo bastante pesado. Está claro que todos deberíamos colaborar más a que las personas transgénero también y las personas intersexuales sean reconocidas en la sociedad como tal, en documentos, en todo lo que se necesite y se les ayude a hacer su transición si así lo quieren. Hay muchas personas que no quieren hacer esa transición al sexo deseado, digamos. Están contentas con nada más vivir como mujeres y no necesitan tener, digamos, los genitales femeninos o al revés. Y, de hecho, algo que me parece muy interesante en el documental Disclosure es que hablan de los hombres transexuales, que no es un tema que veamos muy recurrentemente. Vemos a algunas personas, hombres transexuales, en la cultura, digamos, en los reality shows, en cosas así, pero no es algo bastante conocido y no es bastante explicado y creemos que son una minoría. Y en este documental nos dicen, no, lo que pasa es que hay el mismo número de hombres y de mujeres transexuales. Entonces, es algo bastante interesante porque no creeríamos que es así, pero es obviamente la realidad porque casi el mismo número de hombres que mujeres en el mundo. Entonces, ¿por qué habría más hombres transexuales que mujeres? Pero, en fin, casos que son los mismos y me parece gracioso y a la larga no tan sorprendente y la verdad que una de las partes de la cultura que más refleja es estas, digamos, olas de liberación, podríamos decir, es la pornografía. Hay muchas personas que obviamente están en contra de la pornografía, pero la verdad es que la pornografía casi siempre ha reflejado los cambios en la sociedad primero que en la sociedad. Por ejemplo, ya aparecían parejas interraciales en la pornografía antes de que fuera legal ser de una pareja interracial. Aparecían las personas y las parejas homosexuales mucho antes de que se reconociera en la sociedad general, lesbianas, bisexuales, personas que tienen relaciones de atrés o de a más personas. Todo esto pasó primero en la pornografía. Ahora lo estamos viendo más en sociedad en general. Y lo mismo pasó con los transgéneros y lo mismo pasaba con los intersexuales. Por ejemplo, hace relativamente poco RuPaul, que tiene RuPaul's Drag Race, el programa, fue muy criticado porque tenía una parte de su programa que decía You've got she-mail. Y en inglés she-mail es como el hombre-mujer, más o menos, y es una palabra que hoy es despectiva para los transexuales. Pero en el pasado, si ustedes de pronto viven pornografía hace 20 años, sabrán que existía la categoría de she-mail en las páginas de pornografía. Yo no sé por qué las vi. Eso ya no pasa hoy en día, pero hoy en día pueden ver personas intersexuales o personas transgéneros. O sea, hombres y mujeres en la pornografía con bastante frecuencia porque a muchas personas, hombres heterosexuales o homosexuales, mujeres homosexuales o heterosexuales, les interesa bastante y les da mucha curiosidad. Obviamente esa es la primera manera de acercarnos al tema, a la curiosidad física, digamos, porque siempre queremos saber qué tienen entre las piernas. Pero la verdad es que obviamente eso es ofensivo porque la decisión de hacer la transición o no hacerla, de cómo se siente uno, cómo no se siente uno, es completamente personal. Cada uno debe decidir eso y nadie puede ser obligado a decir nada ni a revelar nada y a hacer las cosas como la sociedad le diga que él tenga que hacerlas. Creo que los homosexuales deberíamos ser un poco más abiertos de alma y abiertos de corazón con las personas transgénero y con las personas intersexuales porque creo que no hemos hecho un buen trabajo aceptándolas. Por ejemplo, en Estados Unidos las personas homosexuales blancas, hombres, han siempre discriminado o como ya consiguieron el matrimonio, pues ya no les importa nada más. Pero hay personas de color que son homosexuales, hay personas de color y transgénero que son homosexuales. Entonces necesitan mucha más protección porque no tienen los mismos derechos porque poderse casar no debería ser la última meta en todo esto. La idea es que tengamos libertades y las responsabilidades que todo el mundo y tengamos la posibilidad de vivir en paz, tranquilos, con la misma posibilidad de nuevo de obtener lo que queramos, vivienda, comida, trabajo, en fin. Por eso creo que las personas homosexuales y heterosexuales debemos hacer un mejor trabajo incluyendo a las personas transgénero e intersexuales en la sociedad y mejor dicho luchar por sus derechos porque sus derechos son nuestros al fin y al cabo porque no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, no sabemos cómo es el futuro. Entonces queremos tener la sociedad óptima, digamos, para enfrentar cualquier cosa que se nos venga y con las cosas como están creo que no es mala idea luchar por un mundo un poquito más nivelado. Ese es mi video por hoy, espero les haya gustado. Por favor, denme gusta a este video, comenten abajo cualquier cosa que opinen sobre este tema, compartan esto en las redes sociales y por favor suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.